Hola amigos, soy Mauricio Rodríguez. El día de hoy quiero platicarles acerca del manejo efectivo de tesorería. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. ¿Cuál es el concepto de la tesorería? Los objetivos, las principales tareas, la programación y control de ingresos, la programación y control de ingresos, la influencia de crédito y cobranza, en cuanto a crédito, en cuanto a la cobranza, las políticas del nivel de efectivo y activos financieros, las principales políticas de la administración de la tesorería y el control del efectivo y activos financieros. ¿Cuál es el objetivo de una adecuada administración de la tesorería? La tesorería la podemos ver como aquella función que maneja los excedentes de dinero que tiene la empresa y que deben ser correctamente administrados para asegurar que esos excedentes generen a su vez recursos adicionales. Ese es el objetivo de un efectivo manejo de tesorería, además de cubrir los riesgos que enfrenta la empresa y que muchas veces son solventados con dinero. El concepto de la tesorería lo podemos describir de la siguiente manera. Coordinar los elementos de una empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez mediante el manejo óptimo de efectivo en caja, bancos y valores negociables en bolsa para el pago normal de pasivos y desembolsos imprevistos. En una pequeña empresa normalmente el director es el que maneja los excedentes de tesorería. Conforme la empresa crece y se hace más grande, una persona especializada en este tema, una especialista en el manejo de fondos financieros es conveniente contratarla para que el rendimiento de nuestro patrimonio líquido sea mayor. Veamos cómo le podríamos presentar los objetivos a una persona que se haga cargo de la tesorería. Aquí tenemos descritos detalladamente algunos. Maximizar el patrimonio de la empresa, reducir el riesgo de una crisis de liquidez, manejo eficiente del efectivo, pago normal de pasivos y pago de desembolsos imprevistos. Estos son los objetivos que debe de cumplir una persona responsable de la tesorería. Si usted como empresario lleva su tesorería debe de tener en cuenta que va a mantener un nivel mínimo de recursos disponibles líquidos en su empresa, en su cuenta de cheques, en su caja chica y el resto de los recursos que tenga la empresa en efectivo deben de estar colocados en donde más rendimiento le den a la empresa. ¿Cuál es la función principal de la tesorería? ¿En qué se le van el día o cuáles son las actividades que realice el responsable de esta área de la empresa? La función principal de tesorería consiste en planear y controlar eficientemente los flujos de entrada y salida de efectivo y establecer las estrategias para contribuir a lograr la óptima productividad en el manejo de los recursos financieros de la organización. Para esto es fundamental programar o pronosticar los flujos de efectivo, los ingresos y los egresos. Este tema fue cubierto en un MIT anterior por lo que le recomendamos también observarlo si está atendiendo el aspecto de tesorería. Veamos que las políticas de crédito y cobranza de la compañía afectarán de manera directa a la tesorería. Si usted no regula sus políticas de crédito y llegan clientes grandes que le piden crédito a largos plazos, a los 60, 90 días, los objetivos de la tesorería se verán mermados. Usted debe de coordinar perfectamente los esfuerzos con el área de ventas y regirse de acuerdo a políticas de crédito establecidas y validadas junto con el área de tesorería. En este tema no puede haber sorpresas. Conforme la empresa crece, enfrenta retos más importantes, más grandes y tenemos que cuidar que la empresa tenga la liquidez necesaria para enfrentar sus compromisos. Es importante destacar únicamente en la programación de los ingresos y la programación de los egresos que para tener un adecuado manejo de la tesorería se deben de establecer políticas claras de control de ingresos y control de egresos. Debe de estar presupuestado, pronosticado para que la persona que se hace cargo de la tesorería pueda manejar los excedentes y colocarlos donde van a rendir más frutos. Si usted no programa los ingresos y los egresos va a requerir grandes cantidades disponibles porque no sabe qué va a pasar. Así que es mejor programar ingresos y egresos, presupuestarlos, establecer las políticas claramente de crédito y cobranza para que usted pueda manejar adecuadamente sus excedentes. Desde que la empresa es pequeña debemos establecer políticas para el manejo de efectivo. Aquí se va a reforzar con políticas para el manejo de sus activos financieros. De qué manera se va a usar o disponer del efectivo en la empresa y de qué maneras, qué niveles de efectivo disponible se tiene en caja y en cuentas de bancos y qué niveles y cómo se manejan los activos financieros. Políticas claras le van a asegurar que usted evite riesgos innecesarios como todos hemos escuchado en las noticias cuando algún manejo de tesorería se van por tasas demasiado altas con herramientas o instrumentos con alto riesgo y luego hay problemas que la empresa no esperaba por faltas de políticas claras o por falta de conocimiento de los riesgos que está enfrentando la empresa al meterse a invertir dinero en ciertos instrumentos que no conoce. Hablemos de las principales políticas en el manejo de la tesorería. Estas son mantener el efectivo suficiente para cubrir las necesidades de operación de la empresa, pero tener también un nivel suficiente de recursos para que la empresa cuente con capacidad de maniobra y obtener un rendimiento óptimo en la inversión del efectivo y activos financieros y vigilar la exposición de la empresa ante la inflación y devaluación de la moneda. Recuerden amigos cuando tocamos los diferentes flujos de dinero que hay en la empresa. Está el flujo de la operación, está el flujo de la inversión y está el flujo de financiamiento. Si usted recibe un crédito para enfrentar un compromiso, un desarrollo de la empresa futuro y ese dinero no lo administra correctamente en un instrumento de inversión adecuado, ese dinero que usted recibe y mantiene en la cuenta de cheques va a ir perdiendo valor gradualmente. Así que todos los flujos de dinero y el excedente que tenga la empresa provenga de donde provenga tiene que ser manejado adecuadamente. Las pequeñas empresas muchas veces les quema las manos el dinero y terminan invirtiendo en activos que no son necesarios porque no entienden el manejo de la tesorería. Yo recuerdo casos de empresarios que tenían un anticipo por un proyecto y en lugar de administrar esa tesorería adecuadamente compraban una máquina porque decían si no compro la máquina me voy a gastar el dinero. Nosotros tenemos que ir madurando y profesionalizando el manejo de nuestra empresa y una de los indicadores más claros de que la empresa está profesionalmente administrada es que puede tener dinero sin gastárselo en cosas innecesarias, planeando y programando sus flujos de inversión, sus flujos de financiamiento. Veamos ahora algunas recomendaciones en el control de su efectivo y de sus activos financieros. En cuanto al efectivo tenemos que el control se divide en dos partes. Fondos fijos que representan dinero en efectivo para anticipos, compras y gastos menores que se requieren en la operación dinámica de la empresa. Antes de agotarse el fondo se reembolsa a través de cheques y la cuenta de cheques con firmas mancomunadas en el mejor de los casos para disponer de los recursos que la empresa tiene en los bancos. Los ingresos deben depositarse intactos tal y como fueron recibidos y los cheques deben expedirse en forma nominativa y de preferencia no negociables para acreditarse en cuenta de cheques. Esta recomendación de que los ingresos sean depositados intactos, íntegros en sus cuentas de cheques es muy importante. Muchas pequeñas empresas reciben ingresos y antes de depositarlo al banco usan ese dinero para hacer compras. Entonces pierden el control a través de su chequera de lo que debe de ser sus ingresos y sus egresos. Debemos mantener un fondo de caja y conforme este se consume reponerlo y todos los ingresos deben de ser intactos depositados en las cuentas. Es una política muy sana para el manejo de sus efectivo. Veamos ahora cómo manejar sus activos financieros. El control de los activos financieros se divide en instrumentos financieros de deuda que generan intereses de dos formas. Se compran a valor nominal y generan intereses con el transcurso del tiempo o se compran con tasa de descuento y alcanzan su valor nominal a su vencimiento. También hay instrumentos financieros de capital cuyo precio en el mercado aumenta o disminuye obteniendo utilidades o pérdidas. También se puede recibir dividendos. Y hay instrumentos financieros combinados que son contratos que incluyen un instrumento financiero de deuda junto con un instrumento de capital. Como ven amigos es un tema de fundamental importancia la tesorería. Muchas micro y pequeñas empresas nunca han enfrentado el reto de administrar sus excedentes porque no los tienen. Pero si usted administra bien su negocio lo natural es que los excedentes vengan. Son las utilidades que son cobradas y que usted debe de administrar. Va a tener retos importantes. Por eso las acciones recomendadas para implementar adecuadamente este MIT son las siguientes. Establezca metas financieras. Establezca sus gastos por orden de importancia. Elabore un presupuesto. Gaste el dinero solo en lo necesario. Cumpla con su presupuesto. Lleve el control de sus gastos y de sus ingresos. Use el control del flujo de efectivo para tomar decisiones. Y mantenga registros financieros para administrar su dinero. Amigos, en todas las empresas grandes hay presupuestos. Y las personas que exceden los presupuestos tienen que seguir procesos de autorización muy rigurosos. En las pequeñas empresas no presupuestamos y gastamos el dinero de manera desorganizada. Eso nos provoca que nuestras rentabilidades bajen. Poco a poco vayamos profesionalizando nuestra administración de esta manera. ¿Cuáles son los beneficios? Nosotros volvemos a innumerables beneficios. Salvaguardar los recursos contra desperdicios, fraudes e ineficiencias. Promover la contabilización adecuada de los datos. Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la empresa. Y juzgar la eficiencia de las operaciones en todas las divisiones de la empresa. Amigos, en este MIT hemos visto la importancia tan grande que tiene el área de tesorería. Si usted, amigo, es una pequeña empresa, usted tiene esa responsabilidad. Y conforme crezca, recuerde la importancia de tener un especialista de toda su confianza, que trabaje de acuerdo a políticas claras establecidas para el manejo del efectivo de los activos financieros. coordine los esfuerzos de tesorería junto con las políticas de crédito y cobranza. Y seguramente esta área de su empresa ayudará a que su empresa se fortalezca. Soy Mauricio Rodríguez y les agradezco su atención.